Jugo verde que depura todos tus órganos, solo limón con kiwi. Si quieres limpiar tu cuerpo de toxinas y desechos es momento de que pruebes este batido verde. Hoy les traemos una receta que deleitará sus sentidos y les hará sentir la frescura de la naturaleza en cada sorbo. Imagina la combinación perfecta entre la dulzura del kiwi y la acidez cítrica de limón, todo mezclado en un batido que no solo resulta refrescante sino altamente beneficioso. Con cada sorbo, te sumergirás en un batido ideal para purificar tu cuerpo y mente. Iniciemos entonces con el poderoso kiwi. Esta fruta la vamos a pelar de su piel. El kiwi es conocido por su excepcional contenido de vitamina C, incluso más que las naranjas. La vitamina C es esencial para el sistema inmunológico, la salud de la piel, la formación de colágeno y la absorción de hierro. El kiwi es rico en fibra, lo que ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. Además, la fibra también puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la salud del corazón. Cuando peleemos muy bien esta fruta, vamos a cortar en rodajas. Contiene antioxidantes como la vitamina C y E, así como flavonoides, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas. El kiwi puede ayudar a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, lo que contribuye a la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Luego de tener estas rodajas, las vamos a terminar de cortar en cubos. La enzima presente en el kiwi ayuda en la descomposición de las proteínas, facilitando la digestión. También puede tener propiedades prebióticas que favorecen la salud de la microbiota intestinal. También, el kiwi contiene potasio, que es beneficioso para la salud cardiovascular al ayudar a mantener niveles adecuados de presión arterial. Con estos cubos listos, es momento de pasarlos a un recipiente adecuado. Además de la vitamina C y la fibra, el kiwi proporciona otros nutrientes esenciales con propiedades antiinflamatorias. Algunos estudios sugieren que los compuestos bioactivos presentes en el kiwi podrían ser beneficiosos para personas con enfermedades inflamatorias crónicas. Este kiwi está listo, ahora, pasemos a nuestro rico cítrico, el limón. El limón es rico en vitamina C, un antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres y fortalece el sistema inmunológico. La vitamina C también es esencial para la producción de glutatión, una molécula clave en el proceso de desintoxicación del hígado. Cortemos esta fruta a la mitad. El hígado es uno de los principales órganos encargados de la desintoxicación en el cuerpo. El consumo de limón puede ayudar a estimular la producción de enzimas hepáticas y promover la función hepática eficiente. Una vez con las mitades de limón, es momento de extraer todo su jugo. A pesar de que el limón es ácido por naturaleza, tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo. Un ambiente alcalino puede ayudar a equilibrar el pH del cuerpo, lo que se cree que favorece la salud y la capacidad del cuerpo para desintoxicarse. El limón estimula las glándulas que puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Una digestión eficiente es esencial para eliminar toxinas del cuerpo. Cuando tengamos este jugo extraído, lo vamos a pasar a un recipiente para separar sus semillas. El limón tiene propiedades diuréticas suaves, lo que significa que puede ayudar a aumentar la producción de orina. Esto puede ser beneficioso para eliminar toxinas y desechos a través del sistema urinario. Estos dos ingredientes están listos. Es momento de iniciar nuestra preparación. En una licuadora, iniciamos por agregar nuestro kiwi previamente picado. Pero antes tomamos una cucharada y la reservamos para más adelante. La combinación de fibra, bajo contenido calórico y alto contenido de agua en el kiwi puede ser útil para aquellos que buscan perder peso, ya que ayuda a mantener la saciedad y controlar el apetito. Con el kiwi dentro, es hora de nuestro limón. Algunas personas creen que el limón puede ser útil para la pérdida de peso debido a su capacidad para mejorar la digestión, estimular el metabolismo y proporcionar una sensación de saciedad. Solo nos queda agregar 400 mililitros de agua. Estos son dos vasos completos. Además de la vitamina C, el limón y el kiwi contiene otros antioxidantes como flavonoides, que pueden apoyar la función celular. Al agregar limón al agua puede hacerla más agradable. La hidratación es esencial para el funcionamiento adecuado de los órganos y sistemas del cuerpo, incluido el proceso de desintoxicación. Esto lo vamos a tapar y encendemos el dispositivo. El limón junto con el kiwi puede ayudar a estimular el sistema linfático, que es parte del sistema inmunológico y desempeña un papel importante en la eliminación de toxinas del cuerpo. Cuando pasen algunos segundos, nuestro batido tendrá esta consistencia lo que significa que está completamente listo para servir. Los antioxidantes y la vitamina C presentes en este batido pueden ayudar a mantener la piel saludable y radiante, contribuyendo a la eliminación de toxinas a través de la piel. La cucharada de kiwi que reservamos anteriormente se la agregamos a este poderoso jugo. Este batido está listo. Se debe consumir durante una semana completa para que sus compuestos logren actuar efectivamente. Comparte con las personas que aún no conocen los beneficios de combinar estas dos frutas. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud. Con un simple me gusta puedes apoyar este canal.